Yo soy Santiago Pérez, director del Museo Nacional de la Estampa del Instituto Nacional de Villas. El presente proyecto es un alcance a uno que se presentó el año pasado en Ciudad Juárez, en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, también del INBA, que era el proyecto de espacios comunes. Ese proyecto era una plataforma educativa de exhibición y de mediación vinculado a la caracterización de los espacios de creación que se dan en Ciudad Juárez. Entonces, hubo una idea original de ver cómo estaba situada la escena artística en esa ciudad fronteriza, cómo se caracterizaba, cómo era el flujo y el intercambio con las experiencias artísticas dentro de esa ciudad como en la frontera. Se presentaron dos ediciones, una conmemorativa de los 10 años de Resiste, realizadas en serigrafía, que reúne buena parte de la identidad gráfica que ha creado este colectivo durante los últimos 10 años. Y por otro, se creó la carpeta de mano a mano de estos dos colectivos, que se editó en el taller 75 grados que dirige el maestro Arturo Negrete, y la edición se presentó en el Museo Nacional de la Estampa como parte de este proyecto. En buena medida, el público pudo encontrar en esta exposición, o puede encontrar en esta exposición, una otra forma de entender la gráfica, más allá de las líneas tradicionales de la estampa y del grabado tradicional, y puede ver básicamente cómo el sentido de la gráfica está también expandido hacia otros lenguajes, no propiamente de las artes visuales, como la historieta o el graffiti. El objetivo fundamental es, como reitero, ofrecer al público de la Ciudad de México una muestra de lo que se está desarrollando en cuanto a gráfica, en cuanto a artes plásticas de otro contexto geográfico, como en Ciudad Juárez, cómo en esa ciudad se asimilan, por un lado, las expresiones de la cultura urbana, de la cultura fronteriza, y cómo se retoma una iconografía para retomar un nuevo modelo de creación, y el impacto que han tenido los colectivos y los gremios artísticos en el desarrollo comunitario de una ciudad que, como sabemos, ha sido muy vulnerada por situaciones de violencia. Entonces, la identidad propia de los artistas los ha inmiscuido en la creación de estos colectivos que tengan un sentido comunitario, que el arte esté próximo a su propia comunidad, y, bueno, es un poco la idea mostrar estos referentes en la Ciudad de México y al público local.